Música 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 Estamos primero a aclarar que estamos en esta instancia, debido a que se terminó con la que era la primera categoría, personal de salud. El personal de salud que abarcaba tanto al público como al privado. Dentro del público, bueno, la novedad en estos días fue que podíamos colocar la vacuna desde el propio hospital. Se vacunó al personal no solo de salud correspondiente a la ciudad de Ceres, sino que también regional. Bueno, recordar que el hospital es regional y abarca otra ciudad. Se terminó en la instancia de lo privado, del personal de salud privado. Y nos permite avanzar o comentar esto novedoso que es, sigue con la siguiente etapa, que son adultos mayores de 70 años. Dentro de eso, prioridad, los que están en geriátricos, y bueno, estos adultos mayores de 70 años, aclarar desde el hospital, se dio un teléfono fijo, que es para solamente a los fines de institución de relevamiento de datos, de saber, recordar que la vacuna es voluntaria, entonces saber con qué números contábamos acá en la localidad destinadas a las partidas de vacunación, digamos. O sea, a quién íbamos a colocar, con cuántas personas contábamos para vacunar. El sistema de turnos lo da el gobierno provincial, por medio del Ministerio de Salud, a través de un link, y ellos de la provincia asignan los turnos. Lo que nosotros queríamos hacer a través del hospital, solamente un relevamiento de datos y saber con cuánto personal íbamos a contar para vacunar. Bueno, teniendo en cuenta que es voluntaria. Teniendo en cuenta que es voluntario, y saber, por suerte, si bien en principio había una reticencia a la vacuna, hoy fue exitosa, mucha cantidad de personas, adultos mayores, quieren contar con la vacunación, y bueno, estamos en proceso de eso. Sí, estamos muy contentos en relación a la posibilidad de acceder a la vacuna, en el marco de la estrategia preventiva, para disminuir la mortalidad asociada a la infección por coronavirus. Insisto con esto, la vacuna no evita la posibilidad de contagiarse, digamos. Sí, uno aún con la vacuna puede contagiarse, pero lo que aumenta es la seguridad, que evolucionar de una forma grave va a ser poco probable. Va a ser una enfermedad de tipo leve, donde también uno puede contagiar al resto. Hago hincapié porque es una medida complementaria que no viene a reemplazar al barbijo, a la distancia física, a las reuniones conscientes, a los ambientes ventilados, a la higiene de manos. Todas las normas de seguridad que ya son bien conocidas por la población. Ahora se cumplió, bueno, la primera etapa de esta estrategia que es gradual. Es un proceso que se va escalonando por razón de prioridades. Es igualitario, pero equitativo. Se distribuye para quien más lo necesita. Se empezó con el personal de salud. Ahora corresponde pasar a la segunda etapa, que sería 70 años y más, con prioridad, primero, a aquellos residentes en hogares de tercera edad y al personal que está a cargo. De la primera etapa, lo que es personal de salud, no se completó del todo, falta. Falta todavía personal, que no es mucha cantidad. Eso se va a solventar en la medida que llegue en dosis. Y desde mañana aquí en Ceres ya se procede a vacunar a todo lo que es hogares. De la tercera edad, con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que se llama Covishield, la misma plataforma que la Sputnik. Muy parecida, también son dos dosis. Esa va a estar asignada directamente para hogares. Eso coordina municipios con la ciudad de Rafaela, la persona encargada de hogares y geriátricos. Así que eso es algo, una gestión mixta, digamos, o tripartida, ¿verdad? Porque es municipio, direcciones de geriátricos de Rafaela y hospital que aporta el personal para llevar a cabo la vacunación en terreno. Sí, se van a hacer en los hogares, mañana. Bueno, después, ¿con qué se va a seguir? Aquí la gente va a tener que venir al hospital, los que estén en lista. Bueno, tal cual como lo mencionaste, hoy se habilitó el canal digital de inscripción del portal de la provincia. Se ve claramente cuando se entra, ahí estábamos intentando, está un poco colapsado, debe estar mucha gente ingresando a la página. Va a ser el circuito único de registro habilitado para garantizar transparencia. Entonces ahí se generarán los padrones de inscripción, que después enviarán a cada efector, a cada localidad y se procederá al llamado acorde al criterio que se utilice de selección, sea por DNI, por alfabetización, por don alfabético. Eso se va a ir viendo con la marcha. Creo que tengo que transmitir calma, cautela, esto acaba de empezar. Estos pasos parecen un poco más lentos, pero es para disminuir la posibilidad o el margen de error, hay que estructurar bien, va a ser una campaña larga, intensa. Así que hay que tratar de organizar bien las cosas, hacer bien los operativos a nivel territorial y después en la medida siempre se coteja todo con la llegada de vacunas. En la medida que se llegue y se pueda organizar bien la estrategia de vacunación sin precedentes, hay que arrancar y vacunar, vacunar, vacunar. Así que bueno, todos van a acceder a la vacunación, nadie va a quedar afuera de los que se consideran grupos de riesgo, todos van a acceder. Se entiende la ansiedad de querer acceder todos, o sea, aquí hay un teléfono hospital que es para hacer un cotejo de padrones, más o menos uno tener un sondeo de la dimensión de gente que vamos a necesitar aquí que accedan a la vacuna cuanto pedimos, porque no es que se manda al azar, o sea, se manda en la medida que se solicita. ¡Gracias!